un cordial saludos y bienvenidos aquí un nuevo vídeo para el canal y bueno bueno todo ya sabemos ya del inicio que está en andrés y bueno vamos a hacer algunas misiones en gt san andrés y a darle con todo bueno vamos a número 46 hasta 50 que vamos a capítulo 46 hasta 50 vamos a acceder primero vamos a hacer la zeta y luego de la w ok vamos con todo eh vamos a hacer vamos a hacer vamos a iniciar aquí ok vamos a la z ok vamos a cero a ver estamos miércoles vamos a hacer uh casi todo eh bueno no sabía que explota explota rápido eh vamos a ver vamos a no me encanta atropellar personas no mentiras bueno vamos a cero vamos a comprar aquí muertos propiedad comprada cero el refeo como hemos comprado la propiedad de ciro vamos a hacer la primera misión de ciro ok ok vamos a ver dónde está acá no hay nada bueno vamos a ver una llamada a ver qué pasó en el territorio del enemigo ah, sí, claro, claro, lo que digas debería pasar y mirar mi negocio, ¿sabes? oh, por supuesto, por supuesto tendré que cerrar un poco, este lugar es tan malo no te preocupes, me voy a descargar pronto ok, vamos a ver la primera misión de ciro ok hay rind ok 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 ah ah y no a no 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 Me gané el premio en la ciencia El primer premio, que es... Y ahora me gané un popular Y ellos dicen que el gangbang es un pequeño monstruo No tengo que pensar en él Eso es él Nos vamos a luchar hasta el final La primera misión, la primera misión de Siru Bueno Esa parte tenemos que disparar los aviones Una metralleta Me refiero a ser de la minigun Una metralleta minigun como estos Ahí tiene que disparar los aviones Y proteger, proteger el... ¿Cómo se llama? Esperamos que... Ahí viene más Ok, viene por atrás Ok, dispararé Ok, dispararé Debe estar... Debe estar atento, eh Debe estar atento, eh Vamos por un poquito, eh A Freddy disparándole Ahí está ¿Qué pasa? Perfecto Falta un minuto Tenemos que derrumbar los aviones Falta 40 segundos Aguantamos Ok, hay que aguantar Perfecto Falta 10 segundos Listo Misión cumplida Misión completada Perfecto Estamos completando la misión Ok La misión que se viene Ese le van a odiar Ok Esa misión le van a odiar Porque Ese es de parte de los aviones La segunda misión De Cómo se llama Zero Dice que La más odiado Todas las misiones más odiadas Ok Bueno Acá hay un truco El truco es Vamos a ir a opciones Controles Vamos a Donde dice Definir controles Definir controles Controles de vehículos Ok Cuando Ojo Aquí Cuando están arriba Cuando están arriba Vamos a poner Espérate Vamos a poner aquí Y listo Vamos a poner Arriba Abajo Ok Lo ponemos Aquí abajo Lo ponemos Arriba Y le ponemos Arriba Ahí está Así Tiene que ser así Arriba Y abajo Con la tecla U Listo Normal Ok Así tiene que ser Así Normal Ok Ahí le dejan Así Aquí Cuando está abajo Abajo Cuando está arriba Arriba Ok Y Vamos Listo Vamos a Hacer Te voy a enseñar El truco Ok El truco Para pasar Esta parte De los aviones Ok Supli Lines Supli Lines Bueno Dice Que Esa misión Más Odeada Eh Supli Supli Yo soy un hombre de 28 años cuyo abrigo me ayudó a un húque por el que he estado guardando mi espalda contemplando mi inadecuación por casi dos horas ¡Ow! Mira, tienes que ir even, homie ¿Qué tipo de armas tienes? Tengo un prototipo de un avión miniaturado No, con ese avión, vamos a humiliar primero Ok, cool Man, esto es ridículo Eso fue justo en mi crack Ok Esa parte Tranquilito nomás Primero A ver, vamos a un pequeño prueba Ok Ok No tiene que volar tanto, eh Así tiene que ser Despacio Normal Y sigue disparando Y giramos rapidísimo Espera, espera, espera Ahí está, perfecto Así, despacio nomás Así, mira Para no gastar tanto combustible Así, despacio Esperemos que venga alguien Esperemos que venga alguien Espacio, eh Así Así Perfecto Perfecto Vamos a girar con cuidado Perfecto Ahí Así 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 Espacio Así No más Así Despacio Así Pasito Pasito No más Así así despacio, despacio, despacio despacio, despacio, así así nomás despacito despacito nomás despacito, despacito despacito, despacito, así despacio nomás a ojo con el combustible así, despacito nomás giramos por acá así, mira así tiene que ser ojo, la flecha abajo, así así, B doble con la flecha abajo, así B doble con flecha abajo así giramos por acá B doble flecha abajo B doble flecha abajo y hay demostrado la de las teclas los controles para poder avanzar normalmente en GTA es de esa parte despacio nomás, así ok, giramos por acá con cuidado que no choque espérate, espérate ahora sí despacito así despacito, despacito suave, suavecito volteamos por acá ahí vamos a volar despacito y vamos a bajar y este es el objetivo mira ahí así ah sí perfecto mire este motociclista espérate volvemos por aquí vamos a retroceder así despacito nomás así ok giramos por acá con cuidado volteamos la cámara y así despacio hace B doble flecha abajo así B doble flecha abajo B doble así debe tener bien presionada flecha abajo y darle B doble varias veces para que no así no huele tanto ok esta es para ahorrar combustible no importa que a ver no importa ahí está aquí vamos a retroceder con cuidado ok vamos esperemos un ratito y ya está ahora sí vamos despacio así despacio nomás quedan dos así nomás despacio nomás ahí despacio nomás no tienes que volar tanto porque si vuelas ya te sabe un poco un poco más abajo así así vamos a ver y vamos a volar un rato no tanto por acá esperemos giramos por acá giramos por ahí subimos arriba ok subimos un poquito más arriba y bajamos así bueno el otro el enemigo está por acá listo con permiso ya ok primero tiene que concentrar las flechas del enemigo ok un poquito que llegamos ahí ya está volamos pero no tan alto que digamos ahí así nomás despacio ahí llegamos por aquí ok vamos a ir así de frente ojo con cuidado con combustible esperemos por aquí ya la vi otro yo la vi otro ahí está ahí está ya estoy cerca giramos con la la tecla la E giramos la tecla E ahí giramos la cámara con la numeral 6 seguimos giramos por aquí lo que nunca iba iba a hacer despacio y giramos con así con la tecla E y con la tecla Q ahí ya la viste volvemos despacio despacio lo viste lo viste así despacio lo viste lo viste ok ahí despacio despacio nomás ahí sube arriba ok despacio ojo con la combustible perfecto ok regresamos por acá tiene que mirar el camino del del enemigo despacio despacio ahí está despacio nomás ahora giramos por aquí bajamos despacito bajamos ahí retrocedemos y giramos por la tecla Q por acá y ahí lo viste ahí giramos con cuidado ok cuidado con el fuego ok vamos esperemos que vengan bueno a veces me complica poco pero mira así despacio nomás ahí ahí acá ahí nomás así tiene que ser ok vamos a ver de frente nomás vamos rapidito ahí está vamos a buscarlo vamos a volar un rato pues no tanto no tanto porque a veces el combustible se gasta el combustible abajo un poquito abajo aquí tiramos por aquí despacio 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 ahí ahí perfecto esperemos que vengan el combustible sí sí así no mal así hasta el punto de volar un rojo Bueno, de repente se va a demorar un poquito Nomás, pero vamos a ver Este es el truco Más así, ese es mi truco Un poco, un poco de mi truco nomás, así Ahí Vamos a volar un ratito Vamos a bajar un poco Ahí Así Así, con la tecla W Así, más rápido Genial Ahora giramos, vamos a ir más de frente Giramos por acá Vamos a volar un poquito por acá Bueno, un choque de semáforo Listo Un poquito más arriba De la mitad Aquí, bueno Vamos a ver una prueba, ok Una prueba aquí Con el carro, a ver Perfecto Bueno, funciona la puntería Funciona la puntería perfectamente Muy bien Listo Esperemos que venga ellos Ahí tenemos que esperar Pues acaso ahí viene por acá Bueno Ya, vamos a ver Sí, porque ya hice autodestrucción Porque Vamos a ver Autodestrucción Nomás Despacito Ahí Perfecto Vamos a girar un ratito Vamos a destruir De partida Ahora sí Ok Esperemos acá Esperemos la cámara Vente los repartidores Vendrá un momento Esperemos que vengan los repartidores Ok Hace con calma Nomás No vienen No vienen Ok Yo voy por ellos Ahí viene Ahí viene Debe tener posición Así Ahí Síguelo Espérate Así Tiene que ser Giramos Aquí volteo la cámara Ahí Espera 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 Listo Ya has traído Ok Así Normal Es Irlo Perfecto Despacio Despacio Así Perfetto Así 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 Nomás Despacio Ahí Despacio Hay que volar así Volar despacio Nomás Ahí Ahí Perfecto Uy Ya le habita la presa Ya la habita Ya la habita A ver Ahí viene Por acá Tiene que mirar Tiene que mirar De esta parte Tiene que poner Tiene que poner Quieto Así Espérate 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 Ey Vamos a seguir Vamos a seguir De paso Nomás Ok Despacito Despacito Tranquilo Nomás Vamos a volar Un ratito Por aquí Ahí Sigue disparando Bueno Este sería Facasa Misión Cuando hace Esto Este vuelo Ok Para hacer El truco Ahí Vamos a Un poquito Más Atrás 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 Y damos Por la letra Q De frente Y voltear Otra vez Hasta Atrás Atrás Y A Atrás A Atrás Atrás Hasta Las 3 Atrás Ahí ¿Lo Viste? ¿Lo Viste? Viste? ¿Lo Viste? ¿Lo Si Sigue Disparando un poco más abajo, quedamos por ahí, despacio, despacio, quedamos por aquí, ok Espera, 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 ahí, ahí, aquí se ve por acá, ok Ok, ok, ok Bueno, a ver si se complica, eh, a ver si se complica, pero mira, es así, por acá, tiene que ir de frente aquí Va que bajar un poquito Ok, vamos por aquí Ok Ya sé Vamos de frente Ok Vale Ok Vamos de frente, ahí Perfecto Ya la veo cerca, ya la veo cerca del enemigo Sigue de frente Ok, giramos por aquí rapidísimo Perfecto Esperemos que vengan Así, vamos Ahí, después hace nada más Y ahora por aquí No debe rendirse, acá, no debe rendirse fácilmente Va a querer volar un rato, ok Ok Vamos a ver Bien Perfecto Vamos a subir arriba Despacio, eh Así, despacio, no más Despacio, concentración Vamos a subir arriba Y la marcha Ok, vamos Vámonos Vámonos Yuhu Vamos Ay, Dios Dios Vamos a ir con todo, eh Vamos a ir con todo, eh Ok, vamos a ir aquí arriba Bueno, a veces no complica Ok Listo Ok Ok, vamos arriba No quiero buscar, eh Hay que detonarse el avión Ok Acá es reparando Bueno, espera, espera Ay, ay, ay Perfecto, vamos a acabarlo con todo, eh Ok Vamos a ver otro intento, ok A darle con todo, chico A ver, vamos a intentarlo, a ver Ah, ya, la primera sería, a ver Perfecto Bajamos Bajamos Y... Iremos Por acá Otro destruido, perfecto Ok Ok, vamos por aquí Despacio Ok Ok, despacio No más Ahí Ahí debe ser Así Un poquito más arriba Perfecto Ahí Ya la vimos Ya la vimos Ya la vimos Espera Espera, espera, espera Listo Ahora sí Vamos Vamos Claro Claro Lo mêmes Que Lo Lo Que Lo 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 Ok, vámonos, el paso. Esto es lo malo de cuando choca. Listo, perfecto. Se murió. Ok, vamos a seguir chocando. Esto es lo malo. Estos son los faros cuando choca. Ok, vamos a subir arriba por aquí. Y giramos a la derecha. Un poco más arriba. Ahí está, perfecto. Ok, vamos a subir. Ok. Perfecto, vamos a volar con cuidado. Vamos a controlar bien el avión. Vamos a bajar. Vamos a bajar. La vi, la vi, la vi. La vi, la vi, la vi. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Vas a comprar una chichilla? La marina. No. ¿Tú dijiste? ¿Tú dijiste que les vas a comprar? Sí, pero no lo puedo. Ahora, ahorita. ¿Ah? Cuando ya sale. Eso se va a comprar más de las cartas. Debes. ¿Vas a comprar más de dólares? Seguire, seguir, 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 seguir. Ahí va. a disparar continuamos bien 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 ok a ver esperemos ahí está vamos por la izquierda ahí creo que está aquí ya lo encontramos bueno puede ser que la tercera vencida vamos así despacito tranquilito tranquilito a otro lado policía aquí vamos a volando bueno la canción de manecto vamos a ver a ver a ver a ver ya está llegamos de ahí en la vida estamos cerca estamos cerca o que volamos despacito y vamos rapidísimo es pero espera volvemos avanza a mí ahí vamos ahí está ahí está el último ahí está este es el último este es el último el último Vamos más rápido, despacio, 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 que se despacia, ok, giramos rapidísimo, ok, arriba, vamos a ir arriba, rapidísimo, eh, ¿dónde están? Ah, está, está escondido, eh, está escondido, igual, vamos, vamos, está, está va a completar para uno, no más, vamos a volar por aquí, malta sea, siempre me choco esta parte, ok, vamos, vamos, si, 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 ok, vamos por acá, esperemos que venga ellos, perfecto, no, vamos a subir arriba, perfecto, bajamos, 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 ya lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, despacio, retrocedamos, vamos a retroceder, botear, tiramos la cámara, a la casa, a la casa, a la casa, listo, no, 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 ahi, despacio, 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 perfecto, ahi, aqui es, este lo, bueno, vamos a arriba, mas arriba, perfecto, ahi, esta el destino y llegamos, uuuu, si, bajamos con cuidado, no, 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 quede mucho con nada, listo, lo logramos, lo logramos, lo logramos, lo logramos, lo logramos, Por fin, así tiene que ser. Perfecto. El último New Model Army. Y tengo que preguntarme si soy un pez o un gato. Carl, ¿te seré mi segundo? Aquí hay algunas letras. Te dejé todo para ti, en caso de que no lo haga. Por favor. Ya lo compré? ¿Qué pasa con ti, hombre? Estamos cruzando el Rubicon. Estoy enganchando en la batalla con Berkley. En la estación, la honra y nuestras hermosas. ¡Suscríbete! Ahora sí, se viene la última misión. Bueno, perfecto. Esta sería la última misión del... A ver, ¿cómo era para...? No seas un idiota. Usa el Goblin para mover ese barril. No me acuerdo cómo era. Ah, ok, ok, ok. Aquí es. Bajamos. Ya. Así, vámonos. Por aquí. Ok. Subimos aquí arriba. Perfecto. Bajamos. Vamos. Vamos. Ya, que más ha buscado una plancha, ok. Ok. Vamos. Ok, vamos. Perfecto. Vámonos. dejamos y ahí está listo una bomba ok bueno acá está la bomba perfecto vamos por acá perfecto ahora qué ah tengo que bajar esta vaina espérate vamos ya listo nada nada vamos por la bomba ya voy a voy a voy a voy a voy a ok bueno con esta cámara no puedo ver bien creo que ok ok vamos perfecto vámonos aquí busca vamos nos voy a voy a voy 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 Ok, esta parte Esto es muy difícil, ¿eh? Este man está más fregado Este es lo malo Este idiota de Zero No dejan así Ni espera este huevón Este huevón no se puede esperar Ah, que se juega nomás Listo, vamos Esto que es Vamos ¡Curse a ti, Berkley! Carl, move that barrel Carl, move that obstruction Vamos a hacer otro intento más Ok, vamos a poner las bombas Y luego ponemos el puente Y listo Perfecto, vamos Carl, no seas un idiota Usa el Goblin para mover ese barril Acá hay un tanque Lo soltamos Ya voy, ya voy, ya voy Esto es lo malo de la cámara Vamos a ponerle Ok, vamos por aquí Ok, vamos por aquí Ok, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, acá está, acá está, acá está Ya la vi, la vi, la vi Perfecto Voy a poner una bomba Voy a poner una bomba Ahí, estamos abajo Un ratito más abajo Y Vamos abajo Perfecto Vamos a Por acá A darle con cuidado, eh Sí, sí, sí Ahí está el tanque Ok, vamos a darle con todo, eh Ok, ya me acordé ya cómo es Voy a poner las bombas Voy a poner las bombas Y nos vamos para Dónde está SIDRO Ahí está el tanque Vamos a destruirla Vamos a dar a ti Ok, subimos aquí arriba Bajamos Perfecto Ok, rapidísimo Destruya el este Este cadarro nomas Porque ya me tienen atro Perfecto Vamos Vamos a buscar un tanque Para poder destruirlo Destruir el tanque Acá Vamos a buscar un tanque Acá hay un tanque Vamos un poquito Más arriba Un poquito Más abajo Perfecto Vamos a buscar un tanque 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 Ok. Ahora si, vamos. Vamos por la bomba, eh. Ok, vamos a ver otro intento más. Ok, primero vamos a buscar una granada, una bomba, ok. Perfecto, vamos. Vamos a explotar todos los tanques. Hay que buscar unos tanques, eh. Unos tanques para poder, ya tú sabes. ¿Dónde están los tanques, eh? Subimos arriba, buscamos los tanques. Perfecto. Estamos destruyendo así tanques. Con granadas Perfecto, vamonos Buscamos otro Otro tanque Vamos a buscar otro tanque Por aquí Acá hay otro Eso es, vamos A darle con todo Acá hay otro tanque Vamos a buscar 6 tanques por acá Bueno, bien A ver, yo recuerdo Acá hay un tanque, ¿no? Que jodid este Que jodid este men, ¿no? Perfecto, vamos Ok Esto es Ok El puente Vamos a conseguir el puente Vamos a conseguir el puente Y hacer un puente Y hacer un puente A través de esa rueda Vamos a conseguir un puente Y sacamos todo esto De bloqueo Y ya Vamos Vamos Aquí hay uno Pum Rapidísima Vamos a darle rapido Vamos Vamos Carl, mueve esa obstrucción. Ok, vamos a quitar todos los bloqueos, perfecto, ponemos aquí, eso es. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, hazlo con todo. Vamos. Vamos. Carl, mueve esa obstrucción. Bueno, ya faltaba poco. Vamos a sacar todos los bloques. Primero vamos a sacar todos los bloques, vale. Ok, vamos por aquí, perfecto. Así tiene que ser, eh. ¿Dónde está? Ah, rápido, rapidísimo, perfecto. Listo. Vamos a buscar un puente. Una madera, perfecto. Vamos a sacar un puente. Ya voy, ya voy, ya voy. Así tiene que ser. Vamos a hacer la cuarta y tercera vencida, o no. Vamos a poner el puente. Eso es. Carl, voy a ponerle la bomba. Ahí está la bomba. Vamos por acá. Ahí está, ahí está. Vale. Ahí está, ahí está. Hay lá. Se, 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 se. Entonces. vamos a buscar rapidísimo vamos, vamos, vamos vamos, vamos a ver con todo ok, no le he destruido el tanque? ok, espera Carl, estos banditos casi tuvieron oh, Dios mío, Berkley ha disparado a este bandito muy bien ¡No dejaste a Berkley disparar a mi bandito! jaja, Berkley, todavía tengo dos banditos ahí están, quedan dos ah, vamos a buscar el tanque ¿está destruido el tanque? ¿está destruido el tanque? ahí está este maldito tanque lo voy a destruir una vez en la una Carl, no seas un idiota use el Goblin para mover ese barril Carl, estoy bloqueado hay otro barril de cruzado en el camino vamos uy, el puente, el puente, el puente, el puente espera, espera, espera ahí está el puente eso es, rápido, rápido, rápido ok, el puente el puente sería por acá pum, y listo acá hay otro tanque ok, vamos a buscar vamos a buscar hay que buscar una granada, una bomba perfecto, para ya voy, ya voy, ya voy hay que buscar una granada, hay que buscar una bomba Aquí hay uno. Perfecto. Destruido el tanque. Vamos. Dejate de llorar. Vamos. Y al sac. Por favor, miradme de nuevo. Ok. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Rapidísimo. Eso es Rápido, rápido, rápido Ay, maldita cámara Estoy bloqueado Rápido, rápido, rápido Hay otro barril de la camino Eartly, no es el final de esto ¿Me escuchas? Ya te va a faltar poco Vamos a otro intento más Primero vamos a hacer esto Unos barriles, perfecto Botamos por acá Subimos Subimos por ahí Perfecto Ok, busco un puente creo Eso, rapidísimo, ahí está Y ahora ponerme una granada Para matar los tanques Para explotar los tanques Y bueno Sparkleys usa los tanques Carl, agrega una bomba y salga de los tanques que atreven nuestro progreso Perfecto, bueno, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá Aguanta, 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 eh ¿Dónde? 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 Aquí está, allá Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta 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 Vamos a darle con todo Hay que buscar una bomba Rapidisimo Y explotar el tanque Esta ya pinche cámara Vamos, 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 hay que hacer el rapidisimo Donde esta, donde, 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 donde Acá me voy al frente Donde esta en el tanque Aguanta, me voy, me voy, me voy Eso, vamos Ahí está Ya, cállate Concentrate Ahí está, listo Ok, voy a Voy, 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 voy Voy a poner una granada Carl, estoy bloqueado Espera, 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 espera Espera, tres minutos Está bien el tiempo, eh Vamos Hay otro barril de Cursos en el camino Mueve, Carl, Berkley me bloqueó de nuevo Estas que estás esperando ¿Esuito mi asede? Ucran, este minuto Oh, as 말을 ¡Aquí está todo esto! ¡Llegamos! ¡Lo logramos! ¡La quinta vez vamos a lograr! ¡Escuchemos! ¡Lleve el campo de batalla en la maldición! ¡Llegamos a tu maldición de frumí y salte de mi ciudad! ¡Carl! ¡Lo logramos que me gustaría ser! ¡Llegamos! ¡Lleve el golpe de batalla en la maldición! ¡Hemos logrado! ¡Uff! Misión 3 logrado. Está más complicando. Está más complicando esta parte. Pero muy bien Hemos logrado Hemos logrado Ay, ay, ay Vamos a A otras misiones Ay, gracias a Dios Ya hemos logrado Pasar esa parte Estaba Re difícil Estaba re difícil Estaba muy difícil Estaba difícil Esa parte Pero ya hemos pasado Conseguimos Es una Es una Es una Gula quemados Ok Ok Vamos a Tomar Un Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Ah Menos malo Lo que hemos Alimentado Eh Hamburguesa Es muy bueno Para Subir la energía Vamos Vamos Hemos logrado El Cibro Ya completamos Cibro Ok Vamos a Vamos a hacer más misiones Como esto De De Con esa parte Vamos a matar al Raider Verdad Estaba re complicado Hacer de misiones De Cibro Pero ya Completamos Lo logramos Así Concentración Bueno esa parte Esa parte de la ultima misión Tienes que Como se llama Ya tu sabes Vamos por Woolsey Lo sé Él está bendecido con una buena fortuna Y el triad que lo haría cualquier cosa para él Nos llamamos a nuestro suerte Bien Yo mantengo eso en mente Bien Woolsey Hola Carl ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puedo usar tu ayuda sin que estoy abierto con ti sobre quién soy Y... ¿Qué hago? Déjame reintroducirme un poco Yo soy el líder de la montaña clavos Bien conocido ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como la ley de la triad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tal? ¿Qué tal? ¿Es un gran problema Warrior? ¿Gracias y peto? Ok, vamos a girar por acá con cuidado. Bien, vámonos. Ok, vámonos. Ahí está el carro, eh. Perfecto. Vamos por Wussy. Vamos por Wussy. Vamos. 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 Aquí lo bussí, te está protegiendo Bien, por el carro Vamos a subir por acá Vamos rapidísimo Esperemos que vengan Perfecto Esperemos que Vamos a buscar algo Esperemos que vengan ellos Ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene Ahí viene, viene, viene Perfecto, perfecto Genial, vamos, vamos Esperemos que venga, perfecto Vamos por acá Tiene que venir Allá, está viniendo, está viniendo, está viniendo Vamos a buscar un lugar así Para protegernos Perfecto Perfecto Más o menos así Es así creo Vamos a ponerlo aquí Perfecto Esperemos que ellos vengan Uh, ya está viniendo, rapidito Perfecto 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 Esperemos que venga Bien, 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 bien Vamos por ahí Vamos por acá Hay que irnos un Un lugar Perfecto Vamos rápido, eh Podemos escapar Ahora aquí Ok Vamos para acá Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Ponemos un lugar así Bien, 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 seguro Pero, mejor vamos a Vamos a ir abajo Con cuidado, eh Vamos por acá Es el agua Es el agua, es el agua Es el agua Perfecto Tranquilo Tranquilita Esperemos que venga Perfecto Bien, 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 bien Esperamos que ellos vengan Ay, la malogré Ay, Dios mío Keep driving I'll take care Of these murderous Scum Así va a ser el truco Así va a ser el truco Chicos Chicos Así va a ser el truco Esperamos que ellos vengan Que tema Malogré Como Sago ahí A ver Vamos a ir a otro carro Esperemos que venga Esperemos que venga El truco Es el truco Suicido Así va a ser Tamp outro Tamp outro Sol Segre A ver F entreprises Como Des ? O Sat 士 Si Él A Size ¿Qué pasó con ellos, eh? ¿Qué ha pasado, eh? Esperemos, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué está pasando, eh? Ok, vamos a buscar el otro auto Y tenemos que matar Esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¿Es Trian? ¿Un chico de montaña? No, un amigo personal de mi. Y menos probablemente atravesar la atención de los Donaños. Ok. Gracias por tu apoyo. Ok, segundo misión. Ok, recoger el coche parking del aeropuerto. Ok, vamos a leer el coche del aeropuerto. Bueno, esa sería la segunda misión de Wuzi. Perfecto, ya estamos llegando al aeropuerto. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí está el aeropuerto. Perfecto. Perfecto. Por acá. Ahí está. Ahí está. Ya estamos dentro del aeropuerto. Un momento. Un momento. Un momento. Y yo le he quemado. Espered那 un ratito chicos. Voy a ver. Que huele quemado? Ok. Llegue, bueno, se me quemo el arroz, se me quemo el arroz chicos y bueno Espera un ratito Si, se me nota que sale humo Ya que no lo malo, mi mamá ha salido hoy Ok, vamos Yo creía que era el humo del vecino, pero aquí el humo de mi casa salió Perfecto, vamonos Aquí es creo Uff Ok En una emboscada le da narg voy Ok, ok Le da, vamos a No, nada, no No, nada, no No, no, nada mal vamos al frente hay que disparar estos vamos por aca hay que disparar, disparar perfecto necesitamos necesitamos salir que quieres no? perfecto hay que disparar estos no listo vámonos no 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 está destruido ahí vamos vamos saliendo esto rapidísimo bueno la policía se carga todo esto vamos vamos ojo ojo ojito listo listo la cabeza vamos vamos a seguir de frente vamos al rapidísimo eh vamos vamos un ratito que toca la puerta vamos a ver a ver a ver si no no lo no 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 Gracias. Ok, vámonos. Bueno, salió humo. Bueno, vamos a ir llegando por acá, rapidísimo. Ojo, tenemos que ir por acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Listo. Si, yo no salí. Estás con eso ahí que no escuches cuando uno toca. Mmm. Ok. 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 Bueno, llegamos. Ok. Ok. Vamos a hacer la última misión, creo, con este. Bueno, misión superada. Ok, vamos a... Vamos a hacer la última misión, creo, con este. Vamos. 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 Ve la escalera arriba de una concierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey, ok. Yeah, I see you. That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Shit! They heading up to the roof. Shit! You know we're going to have to take our T-balls, but on the rooftop before this whole gig blows. Light it open! Shit! They walked right into it! perfecto ok vamos a matarlo vamos por la fetea 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 perfecto perfecto vamos por la fetea vamos por la fetea perfecto misión cumplida bueno terminamos las misiones bueno vamos a guardar vamos a guardar ok vamos a guardar y bueno vamos a terminar el video ok 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 perfecto giramos y disparamos ya la matamos a Raider a caer a caer ok 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 vamos por la caer rapidísimo perfecto ok bueno chicos ese es todo el video de hoy no se olviden de dejar sus likes y compartir el video nos vemos en el próximo video y voy a mandar saludos chicos un saludo para un saludo para un saludo para todos a ver vamos a mandar saludos rápido un saludo para 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 un saludo gracias por ver el video nos vemos en el próximo video de GTSANANDREAS capítulo 51 hasta bueno 51 hasta 60 bueno se me cuida y chao chao